Hola, buenos días, ¿qué tal estáis familia? Bueno, pues empezamos última semana de trabajo antes de las tan ansiadas vacaciones ya que están a punto de llegar y vamos a realizar un vídeo hoy de las cámaras que uso para grabar y cómo las uso y los distintos accesorios que llevo y cómo hacemos los truquitos de los vídeos y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, espero que os guste y que aprendáis algo porque ahí me habría gustado y que cuando empecé hace dos años hubiese visto vídeos así y decir, anda, hostia, qué detalle, hostia, qué guay, ¿sabes? Así que bueno, vamos al lío. Bueno, pues en primer lugar llevo esta joya que hizo GoPro, que es la GoPro Session 4 y esto para mí es la mejor cámara que ha tenido GoPro, tanto por versatilidad como por manejabilidad, como ergonomía y botón para encender, para grabar, y botón para acabar de grabar, se ha acabado el problema, no hay más. La siguiente, bueno y la única, por eso lo llevo dos, es la GoPro Hero 7, el modelo White que la verdad es que salvo cuando le da por hacer de las suyas, de quedarse colgada y demás tiene una calidad brutal y va muy bien, la verdad es que estoy muy contento y al final, pues eso, vas viendo cámaras y tal hasta que te das cuenta que GoPro es lo mejor que hay. Otro de los accesorios que llevo es el palo o sticker o como le llamen luego lleva aquí también para alargar y demás y esto a la vez esto a la vez sirve de de trípodes, sabéis todo esto viene muy bien para hablar o para grabarte o verás como la avispa esa me pica, que verás que risa todo esto y bueno, o cuando tienes que, vas en la bici o vas andando y vas hablando sin sin tapar muchas veces el el orificio del sonido de la cámara. Uno de los anclajes que llevo es de GoPro también y esto lo bueno que tiene que dándole así puedes girar y giras, giras a un lado te puedes mirar hacia ti o para hablar directamente te pones a hablar o para grabar paisajes también va muy bien lo bueno que tiene que al ser modular y rosca le puedes poner en esta posición lo puedes poner hacia abajo para que grabe parte de la rueda lo puedes volver multitud de finalidades luego para la GoPro para la 4 veis llevo aquí el enganche este que va anclado al al manillar y así hago todas las tomas traseras y demás luego llevo aunque obviamente no lo llevo ahora llevo el soporte de pecho para llevar la cámara aquí en el pecho y dar una sensación más de de realismo y poco más estos son los accesorios que llevo exclusivamente para para la bici tanto en montaña como en carretera vale así que ahora vamos a ir haciendo esas tomas y tal y diversas grabaciones para que veáis lo que tiene que hacer un un tío que sube vídeos a youtube un youtuber y pues eso después del montaje editarlos y subirlos a la red que es lo que vosotros veis vale venga vamos bueno pues otra de las partes que se puede grabar hay que tener cuidado en no tapar el orificio de abajo del micro porque si no se corta la voz y el sonido es bueno esto es para grabar pues esos recursos la trasera paisajes pues esta es otra de las opciones vale digo que es la menos aconsejable por el tema de que ya es más peligroso vas con la mano y llevas la cámara en la mano vale entonces la otra opción por eso está el soporte este veis ahora llevamos el soporte con la imagen frontal esta imagen de poco sirve puede servir para enfocar la rueda o para enfocar el fondo y sobre todo si los paisajes son muy chulos pues utilizarlo de esta manera es girar por eso os digo el el tener buenos ajustes y buenos acoples sobre todo y son originales que duran más así te puedes estar viendo y a la vez vas contando lo que tengas que contar y no sueltas las manos del 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 manillar esta otra toma la de frontal o de las piernas para para distintos ángulos una opción que a mí me gusta mucho es la de llevarla sobre todo en mountain bike en la de montaña es llevarla con el soporte boca abajo vale vamos a probar a ver que tal va va el soporte a la rueda delantera y da más sensación de velocidad luego dándole a la patilla del del acople sigue grabando y te ves distintas modalidades de tomas siguiente esto ya para luego editarlo ponemos el el enganche con el trípode y ahora vamos a hacer el el dejarla en el suelo pasar y volver a seguir vale vamos a dejarla ya un poquito así en alto y ahora nos vemos bien bien el tren pero encima ha pasado el tren pues una vez ya que hemos pasado una vez ahora lo que hacemos es girar la cámara vale la ponemos tal que así y volvemos a pasar luego ya en edición cortaremos y ya parecerá que la cámara se gira sola estas son pues cositas que haces cuando cuando vas grabando para hacer los vídeos para youtube luego otra historia es cuando ya sales con más gente sabes que tienes que adelantarte parar grabarles ir por el medio cuando han pasado todos meter el sprintazo e ir a por ellos o sea que el que sale a grabar con el equipo curra mogollón se pega buenas hojas ahora pondré editaré los trócicos estos y haremos un un ensamble final para que veáis cómo queda lo que no se ve que habéis visto con lo que se verá al final vale bueno y lo dicho ya última semana que empiezo hoy de trabajo la semana que viene ya el miércoles que viene vacaciones este año volvemos a llevarnos la flaca a la zona de la Pineda Salou Cambris Tarragona así que sea alguno por allí oye pues escríbeme al correo del canal o déjame en mensajes y quedamos algún día hacemos alguna salida por allí vale puertos 1000 Pradeiz de la Teiseta Mongois del Cam el Mar del Déu de la Roca mogollón luego está la parte de la cámara trasera la ubicada aquí vale todo esto llega un momento que te tienes que estrujar la cabeza y cada vez que vas a salir de más es que el día de antes ya estás pensando qué música voy a poner cómo voy a grabar dónde voy a ir dónde voy a grabar hostia si te lo tomas en serio sobre todo para toda la gente que empieza si te lo tomas en serio está muy guapo porque es muy chulo y muy agradecido pero lleva una currada del copón sobre todo luego aparte de estar grabando y tal luego es el tema de la edición el tiempo que pierdes muy reconfortante pero con mucho trabajo así que a todos los que os estáis animando a entrar en el mundo de YouTube bienvenidos pero tela donde os habéis metido eso sí a disfrutarlo y sobre todo con salud así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y disfrutad del verano vale bueno chao chao y no dejes de pedalear si paras te caes chao chao